Hoy es jueves 25 de mayo de 2023, hay un fuerte patrullaje tanto terrestre como aéreo de la policía debido al escape de algunos presos o intento de escape de la estación La Sultana acá en el barrio que ya le dimos nombre, La Sultana y en la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Sinoel y el ALCON 1 está haciendo los patrullajes correspondientes al día de hoy en la vigilancia que hace la policía desde el aire tratando de indicar a los presos que se han escapado, el ALCON 1 sigue en este patrullaje acá en la barriada de Sinoel, Cali, Colombia ahí se para, parece que ha detectado algo, porque se para por el lado de la escuela de carabineros, por el lado de la sirena a estas horas de la mañana de este jueves 25 de mayo de 2013 estamos desde la montaña mágica de Sinoel y ahí están pues, así está la comuna 20 de Santiago de Cali, el ALCON 1 patrullando el espacio aéreo de Sinoel, Cali, Colombia, Suramérica patrullando, esta es la policía de la ciudad de Cali patrullando a estas horas de la mañana de hoy jueves 25 de mayo de 2013 cuando ya son las 8 y 15 minutos de la mañana nosotros continuamos con este video del ALCON 1 patrullando la montaña mágica de Sinoel, Cali, Colombia con el escape de presos de la estación La Sultana, acá en la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Sinoel apuntamos la cámara hacia la estación La Sultana y el patrullaje de la policía nacional y su alcón 1 es Siloete y Yotú, Siloete y Yotú y sigue el cóctero patrullando y apuntamos donde queda la estación La Sultana en el barrio Sinoel Sinoel